Ha hablado la leyenda de la música, Roger Waters, miembro fundador del grupo de rock Pink Floyd, y ha criticado a los medios, sobre todo norteamericanos, por su descripción de la reciente visita que hizo a Taiwán la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, hablamos de la líder demócrata Nancy Pelosi. Roger Waters subrayó que Taiwán es parte de China, y ese hecho ha sido aceptado por la comunidad internacional. Afirmó que los chinos no pueden rodear a Taiwán. Taiwán es parte de China, ha afirmado entonces el líder de rock, y todos lo han aceptado completamente durante los últimos 50 años. Afirmaciones que hace esta personalidad del mundo de la música, que siempre hace también referencia y opina sobre la contingencia mundial. Dijo además que todo esto es tan provocativo que atrapa ver y leer, dijo, medios como Fox o cualquier otra cosa intermedia, porque todo es una tontería, es todo propaganda. Así lo ve este artista y que está pendiente, dijo, de cómo quieren tomar el control con una serie de maniobras militares que se están desarrollando en esa zona del mundo.